Si alguno de ustedes me recuerde, la señora Azul de Liberación, ¿la recuerda? ¿Coño, tú me recuerdas? ¿Por qué me recuerdas? ¿Se acuerdan de mí? ¿Por qué yo también me acuerdo de ti? Golfa, multiorgástica, ¿a qué nos has ordenado a tu marido? Los trastuchos se sacaron con el muro. Ya nos encontramos en la presentación para el ciclo de los horrores de este 2016. Y se ve que va a estar padrísimo. Miren, vean. El manicomio de los horrores les da la bienvenida. Aquí todo es esto como para prensa el día de hoy. Pero a ver si podemos grabar también porque ya nos regañaron del año pasado. Que no estuviéramos ahí grabando, pero pues vamos a ver si grabamos ahí poquito. A ver cómo está porque nunca ha venido una presentación para prensa de esta obra. Entonces pues vamos a ver qué pasa. Ahorita les platico más. Ahorita les platico más. ¡Silencio! 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 ¿Quién estás paquete? ¡Silencio! 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 ¡Ayure! 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 señora quizás uno de ustedes creía que vivía en un castillo recuerde que mis seguidores eran niñas poseídas pavir los chumasalres o monstruos de verdadero mundo de verdadero valiente pandilla de pinches caballos mi verdadero mundo es un siguiente y mis seguidores una pandilla de locos pajarantes y dianos mira este mira este recién traído en el gobierno en el caño mi madre conmigo sin ver pero no se pasa y que me dice en la central de como me gusta un libro conmigo y después de la segunda de la silla habrá que el señor de la primera fila también y dice la madilla si pues le voy a dar un disgusto se llama mayor estaba pensando lo que me haría no en lo que le haría a usted son los diérnagas son los diérnagas pero de la segunda un en lo que la y ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto. ¿Y qué hace aquí? ¿Los maltratan? Pues el cargar no, para nada. No, no, no. Hombre, una cachetada a tiempo, siempre le viene bien a estos. Porque es que todo el día, todo el día están ahí. Mira, si no me viene uno, me viene el otro. ¡Quieta, que estoy hablando! ¡Sí! Pero vamos, que yo soy una bellísima persona. ¿Se nota? Me trato fácil. ¡Sí! Para los visitantes que vienen, que al final es lo más importante, los visitantes, porque yo necesito ver gente nueva que me estimule. Así que, está bien que venga usted, que viene muy bien. Muy elegante con la chaqueta. Sí, así hoy me bañé. Hoy me bañé y yo dije voy a venir. Se nota, se nota. Yo igual le abrochaba este botoncito arriba. Me voy a poner muy... Sí. Para ver mejor. Mejor. Pero la chaqueta muy bien. Ah, perfecto. Hay que ponerse más chaquetas. Se está perdiendo la chaqueta en los hombres. Sí. Ya no hay chaquetas. Yo diario. Ya no me pongo chaquetas. Yo no sé que les ha dado con las sudaderas esas con capucha. Eso es para hacer deporte y punto. Andará. Este de detrás lleva una sudadera, por eso lo estoy diciendo. Es que no se ha hecho chaquetas. Digo, no se pone chaquetas, perdón. Pero hay que ponerse elegante, hay que ponerse elegante. Siempre la elegancia. Hombre. Estamos aquí con una guapura, pero vean esta persona. Las alzas que tiene. Es impresionante cómo está. Déjala la muchacha. Es impresionante esto. ¿Y no te duele? No, no, no. Sientes dolor. Sí, bastante. Sin dolor, no hay gloria. Ay, no, porque me va a gustar. Seguro que sí. Sí, por supuesto que me va a encantar. No, no, no. Me encanta además estar guapísima esa persona, miren. Vean. Suertudo, eh. Los esperamos. Maricobio de los horrores. A mí guapísima no me dijo ni una vez. Ni una vez guapísima. ¿Puedo decir? Guapísima ni una vez. Ya viene la jefa. Guapísima. Ya. Un beso. Ay, espectacular. Estamos con una persona, un actor del circo de los horrores, pero es mexicano. Está medio loquito. Se parece que está medio loquito. Y tiene un papel de... De loquito. Sí. Del que le ponen la cámara. Sí. Eso. Eso soy yo. ¿Qué nos puede contar? Qué loquito de... Pues nada, pues aquí me trajeron para contarle madre. Sí, sí. Decir cosas y todo. Estuvo chido. Me ponen a hablar porque yo no tengo talentos especiales, entonces digo chistes. No estoy cotorreando, no tengo ningún talento en ser chistoso. Entonces, vamos, ser chistoso sin la chingada. No, está padre. Pues está perfecto, ¿no? Que me paguen por venir. La neta, la neta, la neta. Por contar chistes. Pues nos estamos despidiendo del circo de los horrores. El día jueves. El día jueves justamente vamos a tener pues la alfombra roja. Y va a estar padrísimo. Ya tenemos aquí nuestras entradas. Igual pues de agorrita café para poder tener las entradas. Y nos acaban pues de invitar. Entonces, pues los esperamos. Espero que les vaya a gustar mucho. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! No. 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 No.